Queríamos comernos el mundo, queríamos transformarlo. Don Humberto fue un hombre que influía siempre en el lugar donde se encontraba. Él era un hombre emprendedor por naturaleza, un hombre con una determinación y una fuerza de voluntad verdaderamente dignas de elogio y de imitación, alguien determinado a hacer cosas, a actuar y con un gran pragmatismo. Fue un hombre que tuvo unas cualidades muy especiales, gracias a las cuales fue posible que surgiera la universidad. Yo resumo esas cualidades en tres. Por un lado, visión, por otro lado, empuje y por otro lado, capacidad organizativa. Un hombre con mucha visión, con una seguridad en sí mismo que hacía que esa seguridad pasara a nosotros, que creyéramos en nuestro trabajo, que creyéramos en nuestras capacidades. Conocerlo a él fue conocer la persona líder de esa visión que se recreó, el tiempo en el que especialmente dedicó a proyectar, a diseñar la transformación en universidad. Su formación y su experiencia lo hacía que fuera un extraordinario administrador, organizador de grupos de trabajo y él supervisaba de una manera meticulosa, escrupulosa, todos los detalles de lo que había que hacer. Entonces, bueno, pues gracias a esas cualidades pudo nacer la universidad. Su trayectoria dentro de la universidad yo la catalogaría como brillante, exitosa y conformó un equipo de trabajo muy, vamos a decir, fraternal. O sea, era un equipo, éramos un equipo en donde había mucho compañerismo, mucha cooperación entre nosotros, pero siempre don Huberto a la cabeza. Se dio cuenta que ya Aguascalientes iba a una velocidad y la institución estaba en otra circunstancia, influía, influía en el ambiente y no se quedaba quieto. Él, muchos decían que tenía el don del poder del entusiasmo y contagiaba a quienes lo rodeaban. Esto habla de esa gran capacidad para cubrir muchas actividades, pero siempre dentro de la misma vocación. No se le atoraba nada, o sea, era capaz de abrir cualquier puerta. Era una persona que disfrutaba del momento, o sea, él vivía cada momento, estaba presente en cada momento. Cuando platicaba con cualquier persona, ponía toda la atención, o sea, lo miraba, nos miraba a los ojos y no existía para él ninguna otra cosa más que la persona que estaba dialogando. Yo creo que algo que nos dejó don Humberto fue el entender que como ciudadanos no necesitábamos ocupar una posición política o especial para influir en el medio en el que vivimos. Que tenemos que ser ciudadanos siempre que influyamos en las cosas, que seamos de los que hacen que las cosas pasen. Fue alguien que siempre estuvo en sus cátedras, muy cerca de los alumnos, provocándolos en el sentido intelectual, buscando que cada alumno se cuestionara y que más que escucharlo a él hablar de los temas, él buscaba que los alumnos se prepararan y presentaran. Desde la forma de dar clase hasta la manera de relacionarse con los alumnos, verdaderamente era una forma muy, muy especial, muy particular de don Humberto. Yo dije que entregaba mi vida para crear oportunidades de educación a todos los jóvenes de Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!